Pues cuando yo empecé a hacer esperiología pues era a finales del año 1970, entonces me integré en un grupo y la primera sorpresa que me llevé es que pues era la única chica que había. Hacer el rol de súper mami es un poco complicado, no solamente compatibilizar mi actividad, sino sobre todo el papel de madre para mí ha sido el que digamos me ha supuesto mayor parón porque claro una criatura necesita también mayor dedicación. Yo como me imagino que todos elegimos con quién entramos, yo no elijo el sexo, yo elijo si la gente con la que voy es válida para en un momento dado estar a la altura de estar por mí o yo estar por ellos. Hoy en día el número de mujeres y hombres que practican este deporte ya casi es 50%, de hecho en la escuela hay época que hemos tenido más chicas que chicos. Yo creo que llega a un nivel en el que no se distingue hombre y mujer en todas las actividades, cuando llegas tanto en montaña a lo mejor como en espele o en espele buceo, o sea llega a un nivel en el que yo creo que es igual a todo porque estamos todos al mismo nivel y eso es una de las cosas bonitas que tiene, que somos todos iguales. Llegamos a la esferología a través de los niños porque se montó una escuela para niños de deportes al aire libre y bueno pues las madres ahí esperando a recogerles pues decidimos un día probar, vimos cómo nos gustó y pues ahí, de ahí para adelante fuimos. En una sociedad eminentemente masculina, el mundo del deporte también ha mantenido un tratamiento desigual con la participación de la mujer, que había quedado relegada a una presencia testimonial en solo determinadas modalidades. No es hasta entrado el siglo XX cuando se van a ir produciendo ciertos cambios que van a hacer que las mujeres, comenzando por las de cierta clase burguesa y acomodada, comienzan a practicar deportes como un medio de diversión y relación social. Desde 1900, año en que se permite participar a las mujeres en los Juegos Olímpicos, hasta 1991, en el que el COI establecía que todo nuevo deporte inscrito ha de incluir pruebas femeninas, un largo camino se ha recorrido. ...de 22 segundos y 5 décimas. Tres norteamericanas, las jóvenes Hennel, Pedersen, Gustafsson, forman un bloque invencible que acapara los tres primeros puestos en los 100 metros libres de natación femenina. ... ... ... ... ... Como en todos los demás deportes, en la espeleología, la mujer también se incorpora más lentamente y tarde que el hombre. A partir del año 75 sí ya empiezan a comenzar a hacer espeleología algunas mujeres y sobre todo a lo largo del año 76, porque además coincide con unos cursos que se hacen dirigidos a los jóvenes para dar a conocer el mundo de la espeleología y ahí sí empiezan a entrar muchas mujeres. En España, si dejamos a un lado la aparición anecdótica de Providencia Midlands, que en 1908 desciende 15 metros por el pozo del Aveng de la Esquerra, no es hasta cerca de la mitad del siglo XX cuando empezamos a tener noticias de mujeres en nuestro deporte. En otras partes de Europa, esta incorporación es algo más temprana. En Austria conocemos a Paul Diefurig, que entre los años 1919 a 1925 realiza numerosas exploraciones en diversos países hasta su muerte en 1926, durante el transcurso de la exploración a la cueva de Lurgrot, en Austria. Los testimonios escritos de exploraciones que han llegado a nuestras manos han obviado la existencia de mujeres en las expediciones. A nivel, bueno, de los que yo conozco, que la mujer nunca la discriminan en este tipo de deporte. La discriminación en la mujer y la espeleología en realidad lo que siempre ha venido es por el rol que ha tenido la mujer, como mujer, dentro de la sociedad y dentro de, familiarmente sobre todo. Un caso significativo es la participación de la francesa Josette Sigufin en la primera exploración a la cima en Nemort. En compañía de Marcel Lubens, realizó la proeza de descender hasta la base del río subterráneo, a los menos 62 metros, con la ayuda de una escala de cuerda fabricada por ellos mismos. Solo una referencia en el libro de Norbert Casteret, Mi vida subterránea, la ha salvado del olvido, ya que la mayoría de las veces se refieren a Lubens, sin citarla a ella. Hoy día, ese primer pozo de esta cima lleva el nombre de Josette. Isabel Casteret, junto con su marido Norbert, exploró durante muchos años en Francia, Marruecos y Argelia. Algunas de estas exploraciones supusieron verdaderos hitos en los avances de la investigación subterránea. Es el caso de la gruta de la Sigaler y la bajada en el año 1935 al abismo Martel, máxima profundidad de Francia, y que le supuso el récord femenino. Respecto al trabajo en una exploración, el ir con hombres o con mujeres, para mí no supone ningún... Sinceramente, con compañeras con las que te llevas bien, muy bien, y que te gusta estar con ellas. Pero por lo demás, con los compañeros igual que las compañeras, muy bien. Volviendo a España, tenemos a Joaquina Baruta, que en 1949 desciende el AVENC de la Ferla, llegando a los menos 108 metros en la base del primer pozo. Y a María Puig, que en 1950 se integra en el Centro Excursionista Colserola, siendo una de las primeras mujeres que de manera oficial se incorporaron a la espeleología en nuestro país. A partir de los años 60, y con el comienzo de una integración más plena de la mujer en la vida social y laboral, también aumenta su interés por el mundo de los deportes, y entre estos, por la práctica de la espeleología. La mujer, aparte de tener que luchar, o sea, que participar en las exploraciones, con todo el esfuerzo que tiene una exploración subterránea, también tenía que estar luchando con la sociedad y con los roles que tenía ella como mujer en la sociedad. Entonces, claro, eso el hombre nunca lo ha tenido esa dificultad. En esa segunda mitad del siglo XX, tímidamente van apareciendo nombres de mujeres en las crónicas de las exploraciones subterráneas. Tienen que afrontar las dificultades de las incipientes técnicas de descenso y los pocos medios materiales disponibles, y además, la incomprensión y las limitaciones que el entorno familiar y social les oponía. En nuestro club hay una cosa, no sé si es muy común o no, pero se ha creado nuestro grupo más que nada por los niños. Entonces, han sido familias enteras, que son los niños, y se han metido los padres, ambos padres. Entonces, siempre salimos en grupo y hemos hecho un grupo muy unido, entre hijos y padres. Pero, entre tanto, María Valleja, María Rosa Viníes, las hermanas Ray y Teresa Zurigue, las también hermanas Alicia y Cristina Masriera, Montserrat Ubatx, la propia Loreto Wallace, o la gran fotógrafa Ute Miller, con sus audiovisuales de grandes cavidades españolas, son claros ejemplos de mujeres completamente integradas en los equipos de investigación espeleológica. Bueno, sí, la verdad que la evolución de las técnicas, al ser técnicas más asequibles, que exigen quizás menos, tienen menos exigencia física, ha hecho también que tanto la mujer como también muchos más hombres puedan incorporarse a un deporte que de por sí puede ser un poco, digamos, exigente. En 1969, Ana Taparcova consigue el récord mundial femenino de profundidad al descender los 1.122 metros de la cima Berger, en una aventura que la tiene durante tres días bajo tierra. Desde estas fechas, se considera normalizada la participación de la mujer en espeleología, aunque eso sí, de forma minoritaria. Pero yo no conocía a ninguna mujer que hiciese buceo y que se hubiese metido en cueva en hacer este buceo, no he conocido a ninguna, vamos, mujer. Me he sentido como un miembro más del equipo que hacía en la actividad, sin más historia, ni más pena, ni gloria. O sea, no había distinciones especiales o tratos especiales o... La que quería lo iba a hacer, lo que pasa es que requiere esfuerzo, requería mucho esfuerzo y ganas y que te gustase mucho. Actualmente, la mujer participa en igualdad junto a sus compañeros en las exploraciones de las grandes cavidades del planeta, entre las que destaca la cima de Krüber a Boronja, que con sus menos 2.191 metros es la de mayor profundidad conocida hasta ahora y la única que por el momento sobrepasa los 2.000 metros de desnivel. La española Pilar Orche descendió por debajo de esta cota en la expedición del año 2010, hazaña deportiva que le ha valido para su designación por el Consejo Superior de Deportes como deportista de alto nivel en espeleología. Y bueno, yo estaba en el grupo de montaña, tenía mucho interés en hacer cosas bajo tierra, porque había visto mucho lo que había por arriba, pero era tan bonito y dije, voy a ver qué hay debajo. ¡Suscríbete al canal! Si la espeleología, según las estadísticas, es un deporte con escasa participación femenina, aún lo es más restrictiva en la disciplina del espeleobuceo, seguramente la que mayor preparación técnica y psicológica requiere para afrontarla. En esta especialidad tenemos brillantes ejemplos de espeleobuceadoras desde muy tempranas fechas, como el de Lucian Golenvaux, que ya en 1963 exploraba los sifones del sistema GUL junto a sus compañeros de la Sociedad Espeleológica de Namur. En nuestro país, sorprendentemente, el récord mundial de progresión subacuática lo ostentaba en 1964 Carol Hausman, que exploraba junto a otros compañeros los sifones de garraf. En España destacan Carmen Portilla a finales de los años 70, con sus exploraciones en los sifones del Pozo Azul y de la Fuentona de Muriel, y Carmen Saez en los años 90, quien en el sifón de Zarzalones, en la Sierra de las Nieves, realizó junto a Juan Mayorga una inversión de 950 metros de recorrido horizontal y menos 40 metros verticales. Yo nunca he tenido que demostrar nada, porque siempre he pensado que las demostraciones se muestran andando. Nunca he ido por delante con que soy mujer o tengo que demostrar o hacer más. Estás y haces. La competición en espeleología aparece a finales del siglo XX con una participación femenina muy amplia, dado que en dicha época la mujer está plenamente incorporada a esta actividad. A pesar de que las categorías de participación abarcan todas las edades, son las más jóvenes las que tienen una mayor presencia, pues a través de las escuelas deportivas, verdaderas canteras espeleológicas, están descubriendo un deporte por el que de otro modo tal vez no se hubieran interesado. Lo que hemos visto es que las niñas, a la edad de 13-14 años que se están acercando, son las que siguen compitiendo y los niños ya no compiten, lo hacen como hobby. Los chiquitines están entrando porque son hermanos o hermanas de los mayores. También a través de las competiciones, madres, padres e hijos participan conjuntamente en entrenamientos y campeonatos, en un singular ejemplo de conciliación de la vida familiar. La competición fue, como dices, poco a poco. Nos fuimos metiendo también primero los niños, de estar con ellos entrenando, pues vimos que era un deporte que podíamos usar para entrenar un deporte más, y nos gustó. El acceso a la formación deportiva de las espeleólogas se produce en una proporción similar a su representación en porcentaje de licencias. Las vemos por igual en cursos de descubrimiento, iniciación y formación tanto en espeleología como en descenso de cañones. No creo que yo esté como directora de los cursos de técnico por mi condición de mujer, sino yo creo que por mi condición personal a la hora del trabajo, de la implicación y, bueno, como he venido desarrollando mi papel. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los cursos de técnicos deportivos, en donde la ratio mujer-hombre baja considerablemente. En las últimas convocatorias de estos cursos, la proporción ha sido aproximadamente de 1 a 10. Aquí, la mujer tiene aún una asignatura pendiente. Sí, hay un nuevo rol de mujeres, que cada vez se van incorporando más en el papel de técnicos y se están dedicando también a la enseñanza. Ahora mismo, vamos, ya te digo, somos todavía menos, pero poco a poco se van incorporando cada vez más. Empecé siendo simplemente profesora, me fui incorporando en la dirección de algún curso y, bueno, en la actualidad ahora mismo soy la directora de todos los cursos. Pero no creo que ese sea un papel femenino, sino creo que es un rol que lo he conseguido por mi trabajo, no por mi condición femenina. Las escuelas deportivas de espeleología son el ámbito de igualdad por excelencia, donde niños y niñas aprenden y conviven en perfecta integración. Yo creo que sí, que gracias a las escuelas deportivas estamos consiguiendo que el número de mujeres dentro de la espeleología vaya aumentando en un número considerable, viendo la aceptación que hay desde estas edades tempranas. Los padres seleccionan estas actividades para sus hijos sin tener en cuenta el sexo. Las prácticas y entrenamientos no se diferencian en nada entre chicos y chicas. Las edades tempranas nos demuestran que la igualdad de géneros es una realidad absoluta, eso sí, hasta la adolescencia. No hay diferenciación dentro del sexo, sino dentro de las personas. La capacidad de un niño y una niña pueden ser las mismas, la única diferencia es la persona. Es un orgullo poder ser la primera mujer en España entrenadora de alto rendimiento. Para mí ha sido un aliciente para seguir y avanzar y mejorar en todo lo que es mi formación y seguir entrenando a los niños con más granas si cabe. En el año 2004 se creó la Comisión Mujer y Deporte dentro del COI y en el año 2008 el Consejo Superior de Deportes incluyó a la Federación Española de Espeleología en dicho programa. A la fecha actual, numerosas federaciones de distintas comunidades autónomas han constituido, con mayor o menor éxito, sus comisiones de mujer y espeleología. Pero está claro que el mayor progreso que se ha producido en todos estos años es que hoy las mujeres no se limitan a poner la corona de laurel en la frente de los vencedores, sino que están en pie de igualdad con sus compañeros masculinos en esta hermosa tarea de exploración de los únicos espacios vírgenes del planeta, que son nuestras cuevas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.